Ahora que ya no estás a mi lado, siento que te necesito más y más. ¿Cuánta falta me haces? Y es que mi corazón no alcanza a entender tus falsas promesas. Tu cruel engaño no basta aún para olvidarte. Y a pesar de todo, debo confesar que te extraño tanto. Amor, como te extraño, me muero si tú no estás. Es muy triste ese engaño y mucho más el que tú me das. Y ese dolor en mi corazón, pues no, tú te consideras un dolor. Y a mi amor engañaste, a mi amor le dijiste que nunca me dejarías de amar. Y con sentimiento, no gustes, música. Amor, como te extraño. Sin ti, me muero si tú no estás. Yo sé que tú comprendes que amor no lo hallarás igual. Si a mi amor engañaste, a mi amor le dijiste que nunca me dejarías de amar. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.